Yo no he conocido gente que se sienta más arraigada, identificada, son como un clan, como una tribu, hay muchos clubes en México, el Mundet y el España y los Casablanca, etcétera, pero los del asturiano son como hongos que crecieron en ese pasto y son de ahí, que nadie se meta con el asturiano, tú eres de esas, ¿no? Y la boca se te haga chucharrón diciéndole hongos a esta comunidad del centro asturiano. Éramos pocos y luego empezamos a hacer un chorro, ¿sí? Fíjate que yo creo que es el... Hay clubes muy bonitos, o sea, el alemán es muy padre, el Reforma también, muchos entras a sus instalaciones y te quieres morir, pero yo creo que el sistema que tiene el club es maravilloso, es muy grande, es la guardería más grande del mundo, por no decir que de México, porque ya me estoy volviendo global, ahí nos soltaban, nos soltaban y ahí empezamos a crecer como podíamos, y con todos los deportes, el grupo de mi mamá, las que les llamo las Magnolias de Acero, desde que entramos, que te dan la credencial cuando cumples un año, imagínate, tengo 57, todos los miércoles comen ahí, todos los miércoles las encuentras comiendo ahí a las Magnolias de Acero, porque fue una tradición y entonces nos metían a las clases, hicimos, no sé, todo, gimnasia, natación, todo, y la gente lo hace así. Sí, un tema también raro, porque, por ejemplo, hasta hace dos años, las mujeres no podíamos jugar fútbol ni pisar las canchas, y bueno, ya te podrás imaginar cómo estábamos algunas. ¿Y por qué no hiciste un movimiento social? ¿Por qué no hiciste una marcha? Lo hacíamos, lo hacíamos, pero no nos dejaban entrar ni a las juntas, hasta que entonces uno por ahí, que sus hijas dijeron, nosotros lo que queremos es jugar fútbol, dijo, bueno, fue a la junta y dijo, yo me voy a encargar del fútbol femenil, y entonces él fue el que nos empezó a organizar, y empezamos a jugar, y bueno, jugaba yo el fútbol en otro lado, pero ahora ya, y no me preguntes de qué equipo soy que es el bicampeón, porque ya me conoces, ya me conoces. Yo me conozco al Navia y al Cromay. En mujeres nos pidieron otros nombres, que no tuvieran que ver con los de los hombres, entonces somos el Arbeyal, y ese es el que ha ganado dos años, pero claro, tienen que jugar después de que jueguen los hombres, la cancha más chica, etcétera, etcétera, entonces ahí vas poco a poco, pero, y luego hicieron el de Arquímides, que te queda a toda, porque mucha gente trabaja en esta zona, ese no tiene muchas instalaciones deportivas, pero tiene gimnasio, y luego el de Cuautla, que te mueres, ya te han de haber invitado, o no te han invitado, para en este momento, mandar un mensaje a esa móndriga, y decir, ¿qué esperas? Sí, ya, ya me han invitado muchas veces, no lo conozco, pero ya sabes, Mercedes, vamos, y lo tomo, no he ido. ¡Qué sangrón, Javier Aralcor! Tienes que ir, y es más, ese día me dicen para irme a reír de ti en algo. Es una maravilla, ¿verdad? Que unas instalaciones preciosas. Mira, por ejemplo, en voleibol, es la liga más grande que hay en México, o sea, no es la de mejor calidad, es la más grande, es la que más equipos de voleibol tienen, fevenil, varonil, mini-voli, micro-voli, tercera, segunda y primera, y máster. Y ahí sí te puedo decir con mucho orgullo y con mucho cariño que yo fui parte de eso. O sea, yo entré cuando había voleibol, y cuando era mi época más activa en el voli como jugadora, como entrenadora, empezamos a formar el mini-voli, y empezamos a dar clínicas, y dijimos, bueno, hay una gran cantidad de papás que dicen que entrenan. Y yo dije, no, no vamos a poder evitar, vamos a capacitarlos. Y entonces le daba las clínicas a los papás, a la mamá, a los novios, a todos, para que todos pudieran resolver el tema de dirigir. Porque tú sabes lo complejo que es, que en un equipo de niños, niñas, de lo que sea, ¿quién dirige? ¿Y quién aplaca a los papás? Siempre hay un papá, una mamá que sabe mal, que sabe más, que se arma la bola. Hicimos crecer mucho el voleibol. Tuvimos, y tenemos todavía muchos jugadores y jugadoras, tenemos jugadoras olímpicas de México, de 68, que siguen entrenando y jugando ahí en el voli. Y no hay una liga en México que tenga más equipos que la del Asturiano. O sea, eso es. Y ahí, pues, no sé si ahora que regrese todavía, pero en alguna época, yo entraba y era como diputado en campaña. Todos me saludaban o me reclamaban o algo. Era realmente muy popular. Ahora ya no sé, ya hace tiempo que no voy a jugar. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.